hola hola muy buenas tardes tengan todos cada uno de ustedes un gusto un placer estarles saludando en esta hermosa tarde pues ya que viene una fuerte tormenta y me estaban pidiendo esta cancioncita y lo estoy haciendo yo solito así pues porque viene una gran tormenta ordinaria se llama sufrir sufrir se llama la canción si usted desea algún saludito alguna cancioncita por allí puede escribirme al 75 22 16 09 con su servidor hermano fernando cáceres esto se llama sufrir para todos ustedes espero les guste sufrir me tocó a mí en esta vida llorar es mi destino hasta el morir no importa que la gente me critique si así lo quiere dios si así lo quiere dios hoy tengo que sufrir no volveré a querer porque después se sufre no quiero otra ilusión que un día calme mis penas porque mi corazón se enamora de veras y otra desilusión no la puedo aguantar un tiempo fui feliz con un cariño un tiempo fui feliz con un cariño le di todo mi amor sin condición tal vez huesen y error y quererla tanto y hoy tengo que sufrir y hoy tengo que sufrir y hoy tengo que sufrir por culpa de mi error no volveré a querer porque después se sufre no quiero otra ilusión que un día calme mis penas porque mi corazón se enamora de veras y otra desilusión no la puedo aguantar con todo cariño una lluvia de bendiciones a cada uno de ustedes para que vean se nos viene una fuerte tormenta aquí estamos abajo de un palito de enlace que tiene unos dos solo ricura de enlace saluditos y bendiciones a cada uno de ustedes aquí voy hablando grabando pues yo solito como ustedes ven el panorama pues viene un inmensa lluvia una tormentona bárbara que entre unos mínimamente unos 15 minutos ya está aquí ya con nosotros entendamos como ustedes pueden observar yo les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por suscribirse a nuestro canal por esos lindos comentarios de verdad de todo corazón este como decimos siempre desearles la lluvia de bendiciones ya que a ustedes pues lo mismo lo regresan a nosotros que Dios les bendiga a cada uno de ustedes partes del mundo donde quiera que están y si alguien quiere un saludito pues puede describirme al 75 22 16 09 un gusto un placer poderles saludar ya viene la tormenta como ustedes pueden ver y viene bárbara es bendición de Dios bendición de Dios para que ustedes vean miren así pasamos casi todos los días nosotros de tarde este es lo que estamos viviendo ahorita que andamos en la milpita ando más bien yo solito saluditos y bendición a toda esa linda gente que va a ver este humilde video ya me voy para casita porque si no me mojo saluditos bendiciones Dios les bendiga donde quiera que estén feliz tarde le saluda a su servidor hermano Fernando Casoto